tener un emprendimiento no necesariamente te hace un emprendedor esta es la propuesta que nos trae hoy mariluz torres ella es la directora de creciendo con luz mariluz cuéntanos toda persona que tiene un emprendimiento necesariamente es emprendedora la respuesta es no tener un emprendimiento no necesariamente te hace un emprendedor un emprendimiento es una idea de negocio que puede surgir desde cero puede ser innovar en un producto un servicio que ya existe o incluso crear un nuevo producto o un servicio así que en un contexto empresarial por ejemplo un empleado puede surgir con un emprendimiento por su parte un emprendedor es una persona con unas capacidades unas características muy especiales que yo resumo en tres la primera es la creatividad la segunda es la iniciativa y la tercera es la visión en grande un emprendedor es una persona capaz de crear tomar acción y visionar en grande en cualquier momento así que para un emprendedor es más fácil crear y ejecutar un emprendimiento mariluz ahora hablemos de lo que significa ser un emprendedor consciente un emprendedor consciente es aquel que crea su emprendimiento con un propósito claro y un propósito mayor que trasciende a sólo ganar dinero un emprendedor consciente es aquel que tiene claro su porqué y su para qué del emprendimiento y es aquel que es capaz de permanecer en el mercado reconociéndose dentro de la industria y cuando digo reconocer me refiero a que dependiendo de qué es ese emprendimiento qué producto qué servicio estamos ofreciendo podamos comprender cuál es nuestro posicionamiento en el mercado cuál es la preferencia de ese mercado que es mi potencial cuál es la realidad actual y sobre todo cuáles son las tendencias de ese mercado al que yo me dirijo así que un emprendedor consciente es aquel que tiene su emprendimiento basado en un propósito mayor a sólo ganar dinero y puede permanecer en el mercado reconociéndose dentro de su industria cómo puede entonces los emprendedores aumentar su nivel de conciencia despertar conciencia es muy fácil como emprendedora y creadora de mi marca creciendo con luz hoy quiero invitarlos a interiorizar estos cuatro aspectos para despertar conciencia sobre el emprendimiento que tienes ya o que estás pensando el primero es entender y comprender que es el mercado quien nos avala el emprendimiento por más que tú estés enamorado de tu emprendimiento es el mercado el que constantemente nos retroalimenta sobre esa acogida del producto servicio que estamos ofreciendo el segundo aspecto es gestiona tu propia espiritualidad como emprendedores gestionar esa espiritualidad que no es más que apostarle a tener el mayor equilibrio posible interior hace que estemos mejor preparados para los desafíos del mercado para las adversidades que pueden presentarse inesperadamente el tercer aspecto es sembrar todos los días se consiente de que un emprendimiento es de siembra de semillas todos los días y como la palabra lo dice son semillas pequeñas para que puedan empezar a florecer unos frutos verdaderamente grandes el último aspecto para que generes conciencia es darle ese agua al entrenamiento entrenarte tú como emprendedor y entrenar a tu personal y finalmente mariluz cuáles serían esas recomendaciones que le harías a estos emprendedores que apenas están empezando antes que nada la mejor energía para adelante con ese emprendimiento para adelante con esa idea háganle caso a esa luz a esa chispita esas ideas que van surgiendo para emprender yo recomendaría hacerse esas tres preguntas para poder crear emprendimientos con buenos cimientos la primera es para que eres muy bueno y que te hace verdaderamente feliz la segunda es de lo que tú sabes hacer muy bien y te hace feliz que está demandando el mercado ejemplo me encanta cocinar y me hace feliz y de la cocina la el mercado está demandando mucho parrilla por ejemplo la tercera pregunta es de lo que tú sabes hacer te hace feliz el mercado demanda qué es lo que el mercado más valora y cuando tú defines qué es lo que el mercado más valora y lo investigas puedes identificar muy bien cuál va a ser tu valor agregado tu diferencial que va a ser diferentes emprendimiento y dónde exactamente vas a generar valor y bueno la última pregunta que es una de las más poderosas es cuando quieres empezar y cuánto te quieres empezar a ganar para irnos muchísimas gracias por tu participación en nuestro programa y seguro que quien vea está este comentario tuyo o esta participación tuya nos dirá que serán empresarios y emprendedores con un propósito superior esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción